Música Al lugar puedes venir Y su amor por escribir Dulcemos, sentirá Santo, este es el lugar Es el lugar para hablar Para volver a empezar Es el lugar de reír Lugar de llorar Y decir adiós Tu tristeza y dolor Venga en ese lugar El amor de Jesús Siempre te abrazará Es el lugar Es el lugar Tu temor Deja atrás Santo es este lugar Es el lugar para hablar Para volver a empezar Es el lugar de reír Lugar de llorar Y decir adiós Y decir adiós Tu tristeza y dolor Deja en este lugar El amor de Jesús El amor de Jesús Siempre te abrazará Este es el lugar Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Poderoso El amor de Jesús Santo, santo El amor de Jesús Es el lugar Es el lugar para hablar Para volver a empezar Es el lugar Es el lugar De reír Lugar de llorar Y decir adiós Tu tristeza y dolor Deja en este lugar El amor de Jesús El amor de Jesús Siempre te abrazará El amor de Jesús Este es el lugar Santo, Santo, Santo Santo, Santo